El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, recorrió esta mañana el Coliseo Cubierto del Campín para conocer de primera mano los adelantos de las obras que iniciaron gracias a una alianza público-privada con el IDRD y también con la firma colombiana de escenarios. Así será el nuevo escenario de Bogotá. La mega obra avanza en un 5% con el reforzamiento estructural y cambio de fachada. Ya están desmontadas las ventanas, los sanitarios e iniciaron las demoliciones para el arreglo de las vigas y graderías de esta importante construcción. Esta obra que acaba de comenzar hace un mes, vamos a terminarla a mediados del 2018. A mediados del 2018 los bogotanos van a poder disfrutar de toda clase de artistas que vengan de todas partes de Colombia y del mundo para 13.000 espectadores. La obra que cuenta con una inversión de 70.000 millones incluye un nuevo edificio de cuatro pisos con un área de 13.000 metros cuadrados que tendrá acceso al escenario a través de ocho escaleras y cinco ascensores. Además tendrá obras adicionales en los alrededores del Coliseo. Canchas de fútbol sintético, vamos a tener una zona de skate park, vamos a tener gimnasios para adultos, para los niños, una pista de trote. Es un escenario además que los bogotanos van a disfrutar. Esta zona va a tener ahora una zona más iluminada, vamos a tener comercio. Este escenario multipropósito tendrá un parqueadero con capacidad para 300 automóviles, zona comercial, salones VIP y una pantalla gigante para transmitir espectáculos, partidos y eventos de talla internacional.